Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Hola estimados radioescuchas, nuevamente les damos la bienvenida a este canto Soy Araceli Aguilar de Radio Tzinaca y hoy me acompaña Daniel Nizcuf Hombre trans, poeta y radialista de Oaxaca En este programa atenderemos un tema muy importante La diversidad sexual como un derecho que se ejerce en nuestras comunidades Para explicarlo, los compañeros de Surco seleccionaron un segmento del programa Pes en el Surco En el que entrevistan a Lucas Avendaño, artista del performance y antropólogo de Oaxaca Su trabajo cuestiona y analiza la identidad sexual, el papel de la cultura originaria y de género Pues decíamos al inicio de la pregunta anterior, Lucas, pues que hablas, ¿no? De distintos temas que, bueno, atraviesan tu vida, atraviesan también el cuerpo Tienes una reivindicación, digamos, de ser mushe, ¿no? Y quizá para quienes nos están escuchando incluso en Oaxaca o fuera de nuestro estado No es fácil entender qué es ser mushe Entonces quisiera preguntarte un poco esto, ¿qué es ser mushe? ¿Y cuál sería la diferencia entre ser una persona gay o una persona trans y ser mushe? No voy a establecer las diferencias entre lo que es una persona trans o una persona gay Y lo que es un mushe Más bien voy a tratar de explicarme con relación a lo que es una persona mushe O aquellos que se les denomina mushe o aquellos que se autorreconocen como mushe Para empezar, mushe es Víctor Cata que es un investigador local de Juchitán Que se ha dedicado a reflexionar en torno al origen de la palabra Él menciona que la palabra mushe es la zapotequización de la palabra mujer Del castellano del siglo XVI que declina y que deviene en mushe Entonces ese es para primero Y este término se le adjudica a aquellas personas que son nacidas dotadas de aparatos reproductores masculinos O aquello que la Real Academia de la Lengua Española diría los machos Es decir, que vienen dotados de pene, de testículo Pero que socialmente o culturalmente, sexualmente Establecen roles no reconocidos como lo que un hombre debería desempeñar dentro de su comunidad Es decir, en cualquier cultura mexicana Una persona nacida o dotada de aparatos reproductores masculinos La cultura, la comunidad, su familia espera que después de cierta edad se case Con una mujer, que tenga hijos, que se comporte como un hombre, entre comillas Pero en el contexto del Istmo de Tehuantepec Entre los zapotecas no siempre esta es una determinante y no siempre es una regla Algunas veces estas personas nacidas con pene y testículos Pues terminan desempeñando roles Roles comunitarios, roles sexoafectivos Que precisamente disienten de esta mirada heteronormativa Vamos a llamarlo así Entonces, y en esa medida Estas personas son llamadas mushe Es decir, hay una sobreposición Una sobreposición de signos, de símbolos En esa corporalidad Que culturalmente Podría pensarse que está determinada a ser un macho Un hombre Con toda la extensión de la palabra Pero realmente disentimos de esa práctica Y asumimos otras funciones dentro de la comunidad Entonces, otra cosa que me parece importante Establecer entre la comunidad LGBT O la comunidad gay Como mencionas Primero, pues tiene que ver La misma enunciación El término gay es una enunciación anglosajona Por un lado Pero por otro lado La cuestión del mushe Solamente cobra existencia Dentro de un ecosistema cultural Que le da cobijo Y que le da soporte Y esto permite que Todas las relaciones que se establecen Dentro de la comunidad Estén fincadas por una serie De subjetividades Donde se mezcla la feminidad Donde se entremezcla la masculinidad Los sistemas de cargos De ahí que yo diga que Sí existe el mushe En términos particulares Pero en términos generales Que existe la musheidad Que permea Todo el universo simbólico O todo el ecosistema cultural De la cultura zapoteca En la región del Istmo de Tehuantepec De ahí yo digo que La musheidad es como este gesto Del rey Midas No sé si recordarán Aquellos libros de primaria Cuando se contaba Venía una historia De la existencia del rey Midas Que todo lo que tocaba Lo convertía en oro De ahí que yo pueda decir Un poco jugando Y parafraseando Esta historia del rey Midas Que el mushe Todo lo que toca Lo convierte O lo musheiza Es decir En este mismo instante Aquellos que Decidieron quedarse En el programa Para escuchar esta conversación En ese mismo momento Ellos ya están siendo parte De este universo Musheizado Este de O usted mismo Que me está entrevistando Nayeli En ese mismo instante En el momento en que Usted está cobrando interés Por ahondar en esta reflexión O andar en esta cultura Ya en ese momento Usted está formando Parte de este universo De la musheidad Y bueno Entonces Esa es una diferencia Con relación Creo yo Con las comunidades LGBT Que no necesariamente Ellos tienen una comunidad Que les dé existencia Salvo la propia comunidad Que se gesta Dentro de los mismos Dentro de la misma comunidad Del LGBT Pero aquí En la región del Istmo La musheidad Pues los mushes Terminan muchas veces Siendo padrinos Madrinas Compadres Comadres Terminan siendo El padrino O el padrino Madrina De la quinceañera Que va a bailar su vals Etcétera Hay una serie De relaciones Pues de tratar De Tratar de explicarlo En este programa Me parece Bastante atrevido De mi parte Pero no así Intento dar Como una idea Más amplia De cómo se vive Esta expresión Cultural O esta forma De vida De ser mushe En un contexto De la región Del Istmo De Tehuantepec En las comunidades Indígenas Del occidente De México Una organización Está tomando relevancia El colectivo Taniuki Conformado por miembros Que se identifican Con la diversidad sexual Adolfo de la Torre Nos hace mención Sobre la importancia Del apoyo de la familia Para enfrentar esta situación Tiene que ver el apoyo El apoyo mutuo De una familia Como persona De una diversidad sexual Como en mi caso Que soy gay Se tiene que entender De que existe Mi madre La agradezco Con todo el alma Supo entender De que La diversidad existe Porque mi madre Es Yolanda Carrillo Carrillo Mi familia Mis padres Siempre se dedicaron A la música Ellos estuvieron Estuvieron De gira Cuando yo era niño En la música Nos ofrece su perseverancia Por defender la identidad sexual Como miembro de la comunidad LGBT Virrarica Y trabajar en la construcción De la comprensión De la diversidad sexual Y étnica Entonces En mis tiempos Yo estaba cursando La prepa Y como le comentaba Yo me abrí ampliamente A la diversidad sexual A mis conocidos A mis amigos A mis conocidos Y a mi familia misma Como que no Para que Conociera Lo que yo era Que era Parte de la comunidad LGBT Virrarica Porque yo así Me identificaba En ese momento Yo Me pintaba El cabello de rojo Yo Me identificaba Como lo que era No solamente Como mujer No solamente Como hombre Sino que a la par De que tenía Una identidad Única Una identidad De diversidad sexual En mí Y yo me sentía Tan orgulloso De lo que Enfrentaba A raíz de eso Del bachillerato Que es La más separística Bachillerato intercultural Benito Juárez Se dio a conocer En Nueva Colonia Que en esos tiempos Yo Vi la facilidad De entender Que Que era momento De darles A conocer A la sociedad No solamente A mi pueblo Originario A mi comunidad Virrarica Que la diversidad Existía Y claro Y claro Que toda la gente Sabía De que yo Era Virrarica Y de que yo Tenía diversidad Sexual Y que yo Era gay Para finalizar Adolfo de la Torre Nos comparte el trabajo Como activista De las redes sociales Donde el colectivo Taniuki Tiene presencia Claro que sí Yo creo que a lo largo De los años De los siglos De todos los tiempos Como le ha comentado A usted Hemos luchado Por la diversidad Sexual ¿Sí o no? Y yo creo que eso Se ha enfrentado A nivel mundial A nivel De la nación Que es México O a nivel del país O del estado Que es en Jalisco Se han tenido en cuenta Muchas opiniones Para mejorar Ahora sí Que el estigma O la mejora De una comunidad Diversa Para poder entender Y conocer esta parte ¿No? Por ejemplo Actualmente Nos puedes encontrar En TikTok En Facebook En Instagram En Youtube En Twitter O en Facebook Para poder Conocer esta parte De que la diversidad En un pueblo originario Ya sea una comunidad Originario Virrarica Existe Entonces Los invito En todas las redes sociales Y nos buscan Con el mismo Oseario Tanuki L G B T Virrarica Así nos pueden encontrar A todas las redes sociales Para que nos conozcan Porque yo creo que En un pueblo originario También existe diversidad Así como les he dicho A toda la audiencia En todas las transmisiones Que nos han conocido O que nos han dado A entender De que también existe Diversidad Claro que existe Amigo Y que bueno Que me hayas invitado En esta parte Le agradezco Muchísimo Yo creo Que también tenemos Muchos temas En conjunto En contexto De profundizar O entender Para darlo a conocer A mis seguidores A tus seguidores En los seguidores De los que se están sumando Para poder entenderlo Y De tratar De entenderlo ¿Sí o no? Y para conocer El testimonio De Daniel Niscou Nos comparte Su experiencia De vida Y la sensación De satisfacción Que provoca La libertad Creadora Y que se refleja En sus textos Poéticos Hola ¿Qué tal? Soy Guillermo Monteforte Estoy con Daniel Niscou Vázquez Cerero Él es hombre Transexual Zapoteco En Pueblo de Sachila En el estado De Oaxaca ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Hola Guillermo ¿Qué tal? Buen día Buena tarde Y bueno Un saludo también Para quienes nos escuchan Aquí la idea Es que hablemos Un poquito De esta decisión De dar a conocer Al mundo La transexualidad Tu transexualidad Como persona ¿No? Bueno Mucho se ha dicho Que las personas trans Lo sabemos Desde que somos Niños Niñas Niñas Y fue mi caso Tal cual Lo sé Desde que tenía Cinco años Pero bueno Más bien Todo este viaje Más fuerte Más Con más cambios Pues físicos Este Muy visibles Ya lo hice A la edad De 30 años Ya después De haber conocido Y pasado por un proceso Primero de saber Que existía El término Transexual Y después Saber que existíamos Los hombres Transexuales Porque generalmente Son más visibles Las mujeres Entonces ya que supe Que todo eso pasaba Y que además Todo eso me atravesaba Y llevarlo Interiorizarlo Y después Decirme y aceptarlo Pues si fue Un poquito de tiempo Que a los 30 años Fue que ya decidí Hacer el cambio Ya físico ¿No? Y bueno A la fecha llevo Ya siete años En este Casi siete años En este proceso Que bueno Ha sido de mucho aprendizaje De subidas De bajadas De alegrías De tristezas De varias cosas Pero bueno Al final así es la vida También ¿No? ¿Cómo te describes? ¿Cómo eres físicamente? Físicamente Soy bien zapoteco Decimos que Mi hermano y yo Que tenemos La mitad de zapoteco Lo mejor de los zapotecos Lo mejor de los mixtecos La otra mitad De mí también es mixteco Este Creo que no estoy Ni gordo Ni flaco Soy moreno Tengo un poco de barba Me creció barba Con la testosterona Cabello corto Amo ser radio Entonces mi voz Creo que le gusta ser radio Y bueno Y sabemos que ser trans En un pueblo No siempre es fácil Que de hecho Hay mucha violencia Es muy importante Lo que dices ¿No? En mi caso Yo he tenido Pues esa fortuna O ese privilegio ¿No? De estar en una comunidad Que bueno Algo que se refleja En esta Y creo que en muchas otras Yo quisiera pensarlo así Es que si tú abonas En algo a la comunidad Si tú estás participando De alguna manera Pues tienes cierto Pues prestigio Cierta Cierta presencia En la comunidad Si la gente Te arropa Quienes nos escuchan Quiero que visualicen A Daniel Daniel A toda vista Es hombre Tiene barba Y escuchamos su voz Una voz grave Una voz masculina Y todo esto implica Una transición Una transición No solo en concebirse Como persona Que es como hombre Pero también Una parte física Que implica todo un proceso Entonces platícanos Daniel De este proceso Cómo se ha vivido Y cómo lo has sentido También Si Bueno Nomás decir Que no necesariamente Es obligatorio Usar hormonas Para estos cambios Como que de pronto La aceptación De la misma persona Es como Pues lo indispensable Y ya cada quien Decidirá si tomaron Hormonas Para realizar cambios En mi caso Si lo hice Y bueno Vienen los cambios Bueno Los cambios en general Son muy rápidos Como en la pubertad Y bueno Pues fue el crecimiento De vello Cambio de voz Incluso hasta llegué A subir A aumentar mi estatura Como dos centímetros Más o menos Cambia la forma En la que se distribuye La grasa Las caderas Se hacen angostas Incluso disminuye El tejido mamario Y bueno Actualmente Ya estoy Por el proceso Ya de la mastectomía Que es Una de las La primera cirugía Que me haría Y bueno A lo mejor la única Que es justo Para quitar Las mamas O disminuir el pecho O masculinizar el tórax Como le quieran decir Pues poder reflejar En el espejo La persona Que siempre he querido ser ¿Y cómo te sientes? No pues me siento Súper eufórico Dicen Hay un término Que mencionan Para las personas trans Que es la disforia El no sentirse A gusto con el cuerpo La disforia En este caso Creo que es Una euforia de género Como no la puedo Describir ahorita Pero es una euforia enorme De sentirme bien Con quien soy Y de seguir alcanzándolo De alguna manera Platícanos de esta cosa Que hiciste De tu voz cambiando Si bueno Es que yo escribo poesía Y bueno Hago radio también Entonces lo que hice Fue prendí la computadora El programa para grabar Así ni siquiera Usé un micrófono Y me puse a grabar Cada mes Los distintos poemas Que iba escribiendo A lo largo de un año Y mi voz iba cambiando A la vez Aquí vamos a escuchar Un ejemplo De este experimento Esta creación De múltiples voces En una voz De Daniel Discoop No hay más canto Es momento De cruzar el puente Cuida de no tirar al agua Las hojas escritas Y los cantos de ayer Se precisa sentir el viento Alborotando el cabello Mostrar los pies desnudos Y sentir las piedras del camino Que importa la sangre derramada De tu propio cuerpo Al final reconocerás tus ojos En todos los lugares del mundo A veces viene Y juguetea por mi cuerpo En recubecos insospechados Que desconozco Me los muestra al desnudo Y me obliga a verlos de frente Con mirada altiva Con orgullo de reconocerles A veces el hombre Se asoma en el espejo Da la vuelta Por la esquina De mis hombros Baja y remarca Mi cadera Quiere arrancarme el pecho A veces viene Y lo olvido Intencionalmente En el cajón Cada mañana Aunque duerma con él Bajo las mismas sábanas Hago oídos sordos A sus súplicas Olvido pronunciarlo Me niego a llamarlo No camino con él De la mano Pero está presente Me acecha la mente El deseo El cuerpo Nunca se detiene Tiene nombre Lo sé de memoria Porque lo ha cantado Y me dibuja una sonrisa Cuando lo hace tan cerca A veces lo abrazo Y le hablo bajito Lo retengo en este sitio El que pertenece Quiero que se vaya Bueno Daniel Entonces Aquí nos has abierto Muchos horizontes Muchas ideas Muchos pensamientos Muchas formas de practicar Desde la comunidad Donde estemos Y reconocer Que esas diversidades están Y que nos enriquece A todas y todos Pues muchísimas gracias Sigamos en este diálogo No, gracias a ti Guillermo Gracias a todas Voces del Sensontles Y también a todo el auditorio Que nos escucha Gracias Canto de Sensontles La revista radiofónica semanal Voces de las Y los comunicadores Comunitarios Indígenas Y afrodescendientes En nuestra familia En la comunidad La escuela Y en la sociedad en general Se nos impone El mandato De ser heterosexuales El testimonio De la compañera Araceli Aguilar Colaboradora De Radio Tzinaca Y jugadora De fútbol Nos ilustra De qué forma Vivimos este mandato Desde la niñez Y desde nuestras Actividades cotidianas ¿Cómo vivimos el mandato heterosexual? Desde nuestra niñez En nuestra familia Comunidad y escuela Nos enseñan a ser heterosexuales ¿Qué quiere decir eso? Nos enseñan que debemos sentir atracción Hacia personas de distinto sexo A esto le llamamos El mandato heterosexual Pero ojo Si piensas Que la represión A quienes no siguen Este mandato Comienza Hasta el momento De tener una pareja Del mismo sexo O besarse en público Estás lejos De la realidad Y el mandato heterosexual Es algo tan peligroso De ignorar Que delimita Incluso Tu forma de vestir Los juegos Que te gustan Y hasta tu expresión corporal Después de escuchar El testimonio De Araceli Te darás cuenta De lo difícil Que es vivir Haciendo lo que te gusta Y siendo quien eres Mi mamá jamás Me dejó jugar fútbol Jamás me permitió Ella decía Que era un deporte Para niños Entonces Yo para jugar fútbol Tenía que Además Hacer El quehacer de la casa Para salir a jugar E incluso regresando Recibía otro castigo Porque yo había salido a jugar Entonces Y Conforme iba creciendo Comencé a exigir Mis derechos Tenía derecho a jugar Más no a jugar fútbol Y era algo que me gustaba muchísimo No solamente jugar fútbol Ha sido una batalla Contra corriente Decidir Tener el pelo corto Porque así le gusta Ha hecho sentir La soledad Y el rechazo Incluso de su propia familia ¿Qué de terrible tiene Querer el cabello corto? Como al medio año Me corté el cabello Muy chiquito Muy cortito Me gustaba muchísimo Ese es otro problema Que tuve Enfrente a mi familia Recibí muchísimas críticas Mi mamá Me regañó muchísimo Me llegó Creo que A pegar una cachetada Por cortarme el cabello Somos siete hermanos Y recibí seis llamadas de atención Más la de mi papá La de mi mamá Y sus parejas Y toda la familia Y así Y me acuerdo que pasaban como Meses y meses Y eso no cambiaba A pesar de que en la secundaria Araceli usaba pantalón Como parte de su uniforme escolar Portarlo en el bachillerato Fue motivo De que llamaran a su mamá La dirección En más de una ocasión Cortarme el cabello Y de repente Llevar pantalón A la escuela Algo que yo ya veía Muy normal Pero resulta que no Y entonces me enfrento Como A un problema muy grande Dentro de la escuela Porque yo me sentía como Observada todo el tiempo Llegué hasta La dirección de la escuela Y yo Me preguntaba ¿Por qué? Y cuando me dijeron Es que no puedes traer pantalón No es el uniforme Que te corresponde Entonces Me sentía como Muy frustrada Llego a la casa Se le comento a mi mamá Mamá No me dejaron llevar pantalón A la escuela Y ella Te lo dije Y entonces Me sentía Muy rechazada Como ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar? ¿Y por qué mi mamá no me apoya? Entonces Dejé así el asunto Volví a llevar falda Y porque no podía como Enfrentarme a como A ese A ese No sé A esa autoridad Que tenía la escuela Porque Así lo mandaba Entonces Yo al cortarme el cabello Tenía problemas en la casa Entonces no podía como Pedir su apoyo Y yo dije Está bien Supongo que estoy Haciendo las cosas mal Entonces lo dejé así Pero después Me puse a pensar Es que no me siento a gusto No me gusta usar falda Y siento que no hay necesidad De estarme obligando a algo Que no me gusta Entonces No me quedé así Fue cuando comencé A acercarme a mi mamá Y comencé a explicarle Que Que si yo me había cortado el cabello No era porque quería Para ser hombre Sino porque a mí me gustaba Que no cambiaba El hecho de que yo sea mujer Sino que a mí me gustaba Cortarme el cabello Porque Era más Lígero para mí Me sentía más cómoda Podía hacer esto Me sentía un poco más segura Y ella con el tiempo Pues comenzó como A entender esa parte Comenzó a escucharme Me empecé a acercar Un poquito más a ella E incluso En algún momento Me dijo Ten dinero Ve a cortarte el cabello Porque ya está bien largo Entonces En ese momento Yo sentí un Me empecé a reír Y le dije ¿Es en serio? Y me dijo Sí, te estoy diciendo Que te vayas a cortar el cabello Porque está muy largo Y se ve muy feo Entonces En ese momento Sentí yo Como Como si me estuviese Apoyando En todo ese tiempo Que no lo hizo Y me sentí Tan feliz Tan aliviada ¿Puedes identificar El mandato heterosexual En tu comunidad? ¿Has hecho algo Para reproducirlo? ¿Te atreverías A retarlo? Ticake Kichiguali Sinte Póstanos Nozalo Nichinaca Y Techintapual 104.9 Y Tech FM Cines en Sontles Charlas con la gente Que hace cine comunitario Cine comunitario Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Monteforte Y es Cines en Sontles Para mí La homosexualidad A estas alturas De mi vida Es un don Es un don Porque La persona Que nace homosexual Trae muchas cualidades Estoy ahora Con Carlos Magno Morales Ruiz Carlos Magno Es un joven En soque del municipio De Tecpatán Chiapas Muy activo En la comunidad LGBT En la comunidad Indígena LGBT Que es una cosa Muy interesante Y es también Cineasta Cineasta muy talentoso Que ahora está realizando Un documental Que tiene que ver Con todo este tema Que se llama Machas ¿Qué tal Carlos Magno? ¿Cómo estás? Muy bien Guillermo Aquí desde San Cristal De las Casas Pues platícanos De qué se trata Machas Machas es un proyecto Que comenzó Como una exploración Personal Sobre todo Buscando el significado De ser gay Y gay En un contexto Tan diferente Como lo es Chiapas Y dentro de Todas estas Culturas originarias Es una historia De cinco personajes Todos hemos migrado Para obtener Una vida tranquila Yo veo Como mis amigos Definen O llegaron a definir En algún momento Lo que era ser gay Era como Si eres marica Pero vas a ser Súper masculino No tienes por qué Parecer mujer Y era como Una especie De misoginia Como rara Atravesada Así extraño Y entonces Lo gay para mí Era como No, no soy gay O sea No me puedo incluir En esa fila De En ese anglicismo Pues como No, tampoco soy alegre O sea No soy alguien Porque gay es eso Es como alguien Muy contento Yo estoy todo el tiempo Encabronado Jodido con el pinche Sistema de mierda O sea No puedo pasármela contento No estoy feliz Estás haciendo Un cine Que tiene que ver Con la comunidad Y la comunidad Está participando En ella O sea Fortalece Desarrolla Visibiliza Es un compromiso Más allá de Hacer una película Para verla ¿No es así? Sí, definitivamente De pronto Tenemos Ciertos compañeros Que necesitan De su propia comunidad Para poder Tener estas luchas Y tener estas defensas Por otro lado Pues también se trata De una De un retrato De cómo estamos Este Cambiando Todos en conjunto Al principio Cuando estaba saliendo ¿No? De clóset Como lesbiana Empoderarme Usar mi cuerpo De cierta manera Mi cuerpo Hipersexualizado Pero con Un chingo De poder Fue en ese momento Muy importante Ahora que estoy Transitando Mi relación Con mi cuerpo Ha cambiado Todavía Sigo usando Mi cuerpo De una forma Explícita Y lo demás Pero Siento que El cuerpo Trans Es un cuerpo Muy fetichizado Danos una idea De lo que pudiéramos Ver cuando Veamos el documental Machas Bueno Tenemos Por ejemplo Uno de los personajes Bueno Aparte de que soy yo mismo Donde cuento La historia De cómo fue Salir del clóset Y qué fue lo que Me encuentro Salir del clóset Pero otro de los personajes Importantes Es una compañera Bueno Compañero Que trabaja En un bar Gay Él nos cuenta Acerca de su forma De transitar Cada noche Y dentro de esa forma De transitar Nos cuenta su proceso De vida Su proceso De cómo Todo este dolor Y todo este sufrimiento Que pasó en su infancia Y adolescencia Cómo lo retoma Para poder Vivir ahora mismo Y hacer visible Todas las violencias Que aún existen Dentro de su De su propio cotidiano Otro de los compañeros Con los que grabamos Es tejedor Y nos cuenta Cómo esta situación De verse vulnerable Por ser un tejedor Lo lleva a tener Ciertas discriminaciones Entonces lo vemos Cómo es su proceso De adaptarse A un lugar Que no es el suyo Pero en el que Empieza a construir Su seguridad Yo crecí Y me crié Como una mujer De color Como una mujer negra Esto fue mi niñez Y nadie Me va a quitar Esto nunca No me identifico Con mujer Ya Pero tengo una mujer Negra Ahí adentro De mí Entonces Siento que parte De mi proyecto De vida Es ¿Qué significa Llegar a ser Un ser masculino Que se creyó Como niña Y como niña Femenina? Para mí Es como una oportunidad De reescribir Y decolonizar La masculinidad En sí ¿Cuándo crees Que podemos ver Machas? Considero que Este año Culminaremos La producción Y yo consideraría Que en junio Del año que viene Estaría Machas Disponible Y entonces Estaremos pendientes Para cuando se presente Porque creo que Es un documental Que tiene que verse Mucho en todos los ámbitos Pero especialmente En otras comunidades Muchísimas gracias Carlos Magno Morales Ruiz Soque Del municipio Tecpatán Chiapas Realizador El documental Machas Que saldrá El próximo año Gracias a ti Guillermo Cines en Sontles Charlas Con la gente Que hace Cine comunitario Cine comunitario Lamentablemente Nuestro tiempo Se ha terminado Pero les extendemos Esta invitación A nuestras compañeras Y compañeros De otras radios O medios digitales Para colaborar Y hacer más sonoro Este canto Agradecemos a Radio Nandía Por transmitirnos En Mazatlán Villa de Flores Oaxaca Les recordamos que ya pueden contactarnos Vía mensajes Al número celular 4433-78-2221 Y a nuestro correo Contacto Contacto Arroba Cantodesensontles Comunitarias Comunitarias Indigenistas Setsontle Intosca Senta Oaxaca Y a cojo Siento que Eran Ya Que Ya Hay Que Ya Men Con Nini Y a Tampo Ante Oaxaca ах 그� nod Oaxaca Criar 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 Celよう Criar De Real YA Criar Criar E Criar Criar Sci I 女